La fiesta electrónica atendimos a tres personas, a una mujer de 37 años que no había cenado esa noche, hacía mucho calor adentro del salón por la humedad de la noche, etc. Le bajó un poquito la presión, tuvo un pequeño desmayo y se hizo un corte muy pequeño en la cabeza, así que por protocolo y por prevención la trasladamos a un sanatorio privado por su obra social. Y después atendimos también a un varón de 24 años con consumo un poquitín excesivo de alcohol y también por prevención y precaución lo trasladamos al sanatorio por la obra social, la cobertura médica que él tenía. ¿Cuál es la comparación que hacen de esta fiesta electrónica con la que se vienen dando desde que ustedes vienen trabajando justamente en conjunto con el municipio? Nosotros nos adecuamos al protocolo de la municipalidad, trabajamos en forma permanente con el CIES, con el doctor Pafundi, con el doctor Botari y con el doctor Trotini que son los directores y coordinadores. El protocolo honestamente está funcionando muy muy bien. Y con un resultado en requisa a personas que concurrían al local de 14 detenciones a disposición de la justicia federal de turno, las cuales son sorprendidas en fragancia con consumo personal. ¿Cuánta es la dosis que se secuestró en cuanto a pastillas? Bien, eso es lo que quería aclarar porque a mí medio hablaba de dos centenas, hoy no, son 14 pastillas de éxtasis, hay algunas dosis de LSD, de cocaína y marihuana, todo en pequeñas cantidades que son de consumo personal. ¿En poder de diferentes personas? En poder de diferentes personas que se prevé, casi se asegura que es para consumo personal por cómo lo venían trayendo. ¿Se detuvo a esas personas o solamente se retiraron? Demorada, a disposición de la justicia federal, hasta tanto se hizo la consulta con la secretaría y se dio cuenta de la fiscalía federal de turno y después recuperaron su libertad. ¿Por qué no se hizo ningún tipo de operativo adentro, teniendo en cuenta que tanto en Arroyo Seco como en Costa Salgado se hablaba de venta adentro? Hay otra fuerza operando dentro del predio. Nosotros tenemos los controles de ingreso y el playón. ¿Se detectó, saben ustedes, si se detectó dentro venta o consumo? No, tengo entendido que no, en otras oportunidades sí.